¿Quieres gestionar a tus equipos de una forma más eficaz? Para obtener distintos resultados hay que hacer cosas diferentes. Aprende lo que es el coaching y las herramientas que te permitirán sacar el mayor partido de tu equipo con el programa de certificación de coaching de Ayannet. Llama al 976-300-480. Infórmate en ayannet.es. De una a dos y media de la tarde, directo Marca Zaragoza, con Pepe Borque. Marca ahora tu oportunidad con Ayannet Consultoría Integral. Venga, y un martes más. Tengo por aquí a nuestra amiga Tania Grande para hablar del poder del no. Nada más y nada menos. Pero antes, lo que ellos sí que tienen es página web www.ayannet.es facebook.com barra ayannet rrhh y en twitter arroba ayannet rrhh. Nos va a explicar el poder del no, pero sin embargo ella no nos sabe decir que no para venir cada martes. Tania Grande, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, es que cada uno tiene sus debilidades, ¿eh? Por eso, por eso, por eso. El poder del no. Oye, también te digo una cosa. Selectivo. El poder del no, selectivo. Eso te iba a decir porque si no, si te hacen caso y tenemos que decir a todo que no, ningún oyente se nos casa. No, no, está claro, está claro. Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Yo creo que una vez hablamos del no, cuando hablábamos de la gestión del tiempo. Sí, saber decir que no. Saber decir que no para mejorar en nuestra gestión del tiempo, ¿vale? Pero es que el otro día me pasó una cosa curiosa y dije, ostras, es que esto tiene más fondo de lo que parece. El otro día le ofrecimos, en concreto yo, ¿no? Le ofrecía un buen candidato que tenemos localizado en el extranjero y que sabemos que quiere volver a España y que, bueno, pues nos gustó mucho el perfil cuando lo entrevistamos. Y le explicamos todo lo referente a una oferta que tenemos porque, pues bueno, porque podíamos dar detalles de la oferta porque además esta persona, si da un cambio, pues también supone un riesgo para él y para su familia. Bueno, pues el proyecto, cuanto más desgranado lo tuviésemos y él lo tuviese sobre todo claro, a mí me interesaba, ¿no? Y no siempre podemos porque hay muchas veces que no podemos dar todos los detalles que nos gustaría de una oferta, pero en este caso sí que podíamos. Entonces, bueno, estuve charlando con él el viernes por la tarde y me dijo, oye, Tania, dame el fin de semana que voy a investigar un poco, pues, acerca de la empresa, voy a analizar un poquito lo que me cuentas, ¿no? Y cuando, esto fue hace un par o tres de semanas, y cuando, bueno, pues me llamó el lunes, yo lo vi un poco dubitativo, ¿no? De esto de que notas, de esto de que intuyes, además yo soy muy intuitiva de que te va a decir que no, ¿no? Pero no terminaba de decirlo. Entonces, era una situación como que él realmente no quería participar en el proceso, pero no se atrevía a decir que no. Me imagino que porque no quería cerrarse puertas con nosotros, bueno, habría otros motivos, ¿no? Pero que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero al final fui yo la que le dijo, oye, que no, que no seguimos adelante porque no te veo, que lo tengas claro, y evidentemente no te preocupes que si surge cualquier otro proyecto contaremos con tu candidatura, que nos ha gustado, ¿no? Habrá que ver el proyecto y ya está. O sea, entonces cuando colgué el teléfono le digo, un tío de nivel, o sea, un tío de bastante nivel, que tendrá que decir que no casi todos los días en su puesto de trabajo varias veces, ¿vale? Y dije, jolín, realmente cuesta más decir que no de lo que nos planteamos, ¿vale? Bueno, bueno, yo te puedo decir que sobre todo a las mujeres nos cuesta muy poco decir que no. Independe de qué contextos, Pepe. Bueno, yo estoy hablando en general. No, tú siempre lo hagas de contexto. No, no, no. Mira, yo a nivel profesional, si hablamos a nivel profesional, a mí la verdad se ha dicho que... Sí, vamos a llevarlo todo a lo profesional. Vamos a llevarlo todo a lo profesional, Pepe. Que a mí no me cuesta mucho en líneas generales decir que no, ¿vale? Excepto, pues como decíamos antes, cada uno tiene sus debilidades, ¿no? Pero por lo general sé decir que no. Pero recuerdo una época en Ayannet, bueno, pues ahora tres o cuatro años que, bueno, los proyectos no eran como ahora, costaba mucho más todo. De esto de que te llegaba una oportunidad y parece que si decías que no, se te iba la vida, ¿no? Y decíamos que sí a casi todo. Y luego, después de un tiempo un poco haciendo esto, yo me paré a pensar y decíamos, pero ¿qué nos está aportando decir que sí a todo esto que nos está entrando? Pues mira, no nos aportaba nada. Al final estábamos perdiendo un poco el rumbo de realmente lo que queríamos hacer. Y yo creo que muchas veces esto nos pasa a las personas. Que es por agradar muchas veces, porque parece que si decimos que no a algo nos estamos perdiendo la oportunidad de nuestra vida y nos sobrecargamos de ciertas cosas que luego no tienen sentido. Y yo creo que poner límites a nuestros jefes, a nuestros clientes, que lo mismo, que parece que decir a veces que no a un cliente, ostras, no vaya a ser que... Es complicado. Exacto. En el entorno personal, a nuestros padres, a nuestros hijos, el decir que no es importante. Ya que si siempre decimos que sí, pues eso, nuestro tiempo acaba... Bueno, pues... ¿De qué te ríes? Estoy pensando en lo siguiente. Estoy pensando en lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues, ¿cómo decir que no sin que nos cueste? Venga, pues yo creo que ahora os doy unas pistas... Claro, pero es que lo primero es dar una alternativa. Entonces, claro, ahora lo estaba mezclando con lo anterior. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, pero te doy una alternativa, Pepe. Es que estoy pensando que la alternativa no me va a gustar. Ya, porque es la amiga de al lado. Llevado a lo profesional. Uno puede empezar... Por eso me estaba riendo. Claro, pues uno puede decir que no, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar. Imagínate que te dice un amigo, oye, Pepe, vámonos al cine. Y a ti no te apetece nada irte al cine. Vamos a los bolos. Claro, pues le dices, pues oye, mira, ¿por qué no al cine no? Pero ¿por qué no nos vamos a los bolos? Seguro que ahí lo convences, ¿no? O no. Pero bueno, pero yo consigo el... El no ir al cine y estás dando una alternativa. Entonces, eso es muy importante. Dar una alternativa siempre que vas a decir que no. Es lo ideal para la persona que te está demandando algo, ¿vale? Más cosas. En el entorno laboral. Esto de, por ejemplo, oye, mira, ahora estoy hasta arriba. Esto además yo lo hago mucho, ¿vale? Y porque es verdad. Oye, ahora estoy hasta arriba. Pero esto me interesa por algo en concreto. Entonces, oye, llámame o dime dentro de tres semanas por qué esto lo miramos, ¿vale? Entonces, en realidad, si es algo que también te interesa, pero no puedes atender en ese momento, pues déjate la puerta abierta, ¿vale? Y por una fecha y entonces a la persona que te está demandando eso le estás dejando contento y tú además dices, oye, es que esto lo quiero analizar con un poquito más de calma, pero igual en este momento no puedo hacerlo, ¿vale? Entonces eso es importante. Os acordáis también yo que yo soy muy partidaria de sonreír, y siempre hay que decir el no, sonriendo. Esto es muy importante, ¿vale? Como es lo de dientes, dientes. Dientes, dientes, que es lo que les jode. Lo que les fastidia. Lo que les fastidia, perdón. Y luego, bueno, hay que entrenar el no, ¿vale? O sea, si somos una persona a la que nos cuesta decir que no, pues hay que ir entrenándolo. Seguro que te encuentras con un montón de situaciones en tu vida que te apetece decir que no. Por ejemplo, cuando te llaman por teléfono los operadores y tienes, oye, no, es que no puedo atenderte, ¿vale? Pues no, alguien que te para por la calle para ofrecerte, yo qué sé, cosas comerciales estas que te ofrecen todos los días. Oye, pues en esas situaciones vamos a entrenar nuestro no y vamos a entrenarlo además contundentemente, ¿vale? Entonces vamos a ver cualquier situación que podamos hacer para entrenar el no. Y sonriendo. Y sonriendo. Sobre todo. Sí. También hay una cosa que en psicología se utiliza mucho y es, hay a gente que es cierto que decir no le genera muchísimo estrés. O sea, yo me he encontrado con personas delante que supone un problema grave, ¿vale? Entonces podemos hacer un ejercicio de visualización, de imaginación que se llama. Y es, esto puedes aplicar a cualquier parte de tu vida. Y Pepe, por si lo quieres luego llevar a otros entornos. Pero con el no, tú cuando te imaginas la palabra no y si la escribes y si la pones con un color determinado, a ti te genera unas sensaciones, ¿vale? Parece algo malo siempre, ¿no? Negativas, exacto, ¿vale? Sí, claro, no es la negación. Claro. Entonces, piensa en otra palabra, ¿vale? Eso lo haces con el no. Y ahora piensas en otra palabra. Pues yo qué sé, puede ser el sí o puede ser una palabra que a ti te genere alegría, ¿vale? Puede ser alegría, puede ser amor, puede ser cualquier tipo de palabra. Haz lo mismo, haz el mismo ejercicio. Escríbela, visualízala y mira a ver qué sensaciones eso te genera, ¿vale? Entonces, luego, cuando tengas que decir que no, lo que tienes que tener en tu mente es la palabra que te genera las sensaciones positivas. Es que me estoy acordando ahora de una serie, bueno, a lo mejor la ves. ¿Cuál? De la que se avecina, que le dice al marido, dice di algo, dice zanahoria, dice consentido, dice divorcio. Pues esto es lo mismo, o sea, para decir que no, tengo que tener en la cabeza, por ejemplo, pues una palabra que a mí me transmita alegría. Exacto. Alegría o serenidad o tranquilidad, ¿vale? Esto es un poco para trabajar las emociones que te genera el decir ese no, ¿vale? Yo soy más de terapia de choque, ¿eh? Yo soy más de decir el no y luego trabajar con las emociones. Pero, pero sí que es cierto que esto a otro tipo de personas les vale, ¿vale? Yo soy más de entrenar el no y de ponerlo en situación y entonces trabajar con las emociones que te ha generado el decirlo, ¿no? Pero son dos alternativas diferentes, ¿eh? Pero es lo que digo, yo el otro día cuando me encontré con esta situación, con este candidato, jolín, es que hay que decir que no muchas veces. Porque además te hace respetar también, ¿eh? El decir que sí a todo, yo me he dado cuenta que hay veces que hasta es perjudicial para la persona. Te tratan como tonto. Sí, sí, sí. Eso lo reconozco, quiero decir, al final cuando tú siempre dices que sí, da la sensación incluso de que eres un tipo manejable. Sí, en el entorno laboral hay veces que se tiende a respetar más a las personas que son capaces de decir que no. Entonces yo animo a todo el mundo, pues por la parte que hablábamos en, ya no recuerdo, hace mucho cuando hablamos de gestión del tiempo, porque hay una parte que te quita de ti, pero hay otra parte también mucho más interna, ¿eh? Para, bueno, pues para hacerte valer, para hacerte respetar, para que no te genera ansiedad ciertas cosas. Entonces el otro día cuando me encontré con esta situación, no sé, pensé en vosotros, ¿eh? Digo, yo creo que lo contaremos y a ver si podemos dar alguna pista a la gente que nos escucha. Lo que no sé es en cuál de los sentidos pensabas, ¿en el profesional o dónde? Pero conociéndonos. Yo siempre pienso en el profesional, Pepe. Pero sí que es verdad que en lo del no, y ahora fuera de, o bromas al margen y aparte, es verdad lo que tú estabas comentando, o sea, tú tienes compañeros a los que sabes que llames cuando llames, es imposible que te devuelvan un no, aunque estén en ese momento conduciendo, estén en otro lío, estén, oye, como mucho lo que tú estabas diciendo, mira, ahora me es imposible, pero llámame en lugar de a la una, a la una y siete minutos, que te doy mi palabra de, y eso sucede, y hay otros que no, hay otros que directamente, como tú bien dices, dicen no, y es no, y no, y no significa que sean ni mejores ni peores, pero sí que da la sensación muchas veces de mayor respeto, o incluso ya no respeto, sino de un mayor estatus. Sí, en algunas ocasiones, el que te dice que no, que el que no es capaz de decirte que no, y encima te está diciendo, además, me pillas muy mal, pero te lo voy a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso que tú mencionabas muchas veces, no por la persona, que yo creo que siempre es bueno el intentar ayudar a los demás, ¿eh? Sí. Pero en esta sociedad tenemos un poco el pensamiento de que si tú no eres capaz de decir que no, me tengo que aprovechar de ti. Sí, 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 es así, ¿eh? O sea, no es el hecho de que tú seas tonto, sino que los de alrededor intentan sacar, entre comillas, ese provecho de esa persona que está dispuesta y disponible para ayudar siempre. Totalmente. Y eso me parece cuanto menos preocupante, pero bueno, eso ya no es un tema de las empresas, sino ya es un tema un poco de la sociedad. De la gente, sí. ¿Algo más que quieras aportar, Tania? No, no, nada, ya está. Yo creo que también hemos dado aquí unas pistillas para la gente que nos está escuchando. Pensabas que no me iba a poner serio al final, pero te has dado cuenta que sí. Lo has conseguido, muy bien. Tania, que ya veremos la semana que viene si vienes o no vienes. Hombre, ya va siendo hora de que deje paso, ¿no? No, no, escucha, yo te digo que no has visto cómo he aprendido después de estos minutos. Muy bien. Estoy practicando, como me has dicho. Entrenal, ¿no? Entrenal, ¿no? Tania, un besazo enorme. Igualmente. Venga, que nosotros lo que sí que vamos a hacer es contaros las ofertas de trabajo que tienen los amigos de Ayanet. www.ayanet.es. Pero bueno, que os las contamos también nosotros. De una a dos y media de la tarde, directo Marca Zaragoza, con Pepe Borque. Como por ejemplo, Seacún Manager, docencia de investigación en el sector de la informática, un analista programador Open Bravo también en el mismo sector, responsable de operaciones de otros servicios y actividades empresariales, un mecánico de montaje y puesta en marcha en maquinaria y equipos, técnico comercial NutriNAP en agricultura y ganadería, en EGEA, en este mismo sector un técnico de calidad, en Barcelona delegado de ventas en zona de Cataluña de material y equipo eléctrico, en Barcelona también un técnico comercial en agricultura y ganadería, volvemos a Zaragoza, técnico comercial agropecuario en el sector de la construcción, un ITE Manager en la industria química, un técnico instalador de equipos de tratamiento de agua de la industria química, un comercial publicidad radio y televisión en comunicaciones, dependientes en industria textil, consultor, recursos humanos y proyectos RPT, también en actividades empresariales y otros servicios, en informática, programación, programador senior en Dynamics NAF, un programador en .NET, un técnico de comercio exterior en el sector del comercio y la distribución, en este mismo sector una junta dirección controller y en Sabiñánigo, en la industria química, un ingeniero o ingeniera de proyectos de automatización. Que nos hemos pasado, como siempre, de la hora, cuando viene por aquí la amiga Tania, pero nosotros regresamos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde, con más Directo Marca Zaragoza. Ahora llega Directo Marca Informativo y Rafa Sauquillo. Mañana más. A pasar buena tarde. Radio Marca All Sports Race. Inscripciones en RadioMarcaRace.com ¡También! Radio Marca All Sports Idol J ¡Ahora! ¡A una läuft! Gracias.